¿Cómo valora usted que se asigne un seguridad a mujeres víctimas de violencia de género? Un disparate de mi parte. 829-451-3381 es la vía de comunicación a través de la red social WhatsApp, en que usted se puede comunicar con nosotros como siempre, háganos el feedback, díganos qué usted opina. Mi opinión es un disparate. Esa no es la forma, es que aquí no hay un criminólogo. Hay gente en la Procuraduría que conoce bien el tema. Conoce bien, por ejemplo, aspectos como de la criminología clínica, que es una modalidad de ver el tema criminal. Pero bueno, nada. Ya veremos. Así es. Bueno, señores, mujeres bajo amenaza de violencia de género podrían tener una seguridad asignada. Como parte de la reforma policial, el presidente Luis Abinader anunció la creación de un cuerpo especializado para la violencia intrafamiliar y de género dentro de una de las direcciones de la Policía Nacional. Sobre este cuerpo especializado, Abinader puntualizó que tendrá un personal específico para proteger mujeres que tengan un grado elevado de amenazas por violencia, pero que las asignaciones serán analizadas y determinadas por esta unidad. Al ser preguntado sobre si cada mujer en riesgo de sufrir alguna amenaza, tendría un policía asignado a Abinader, dijo que se determinará según la peligrosidad y análisis que se hará desde esta reforma, dirección y que cada caso será estudiado conjuntamente con la Procuraduría General, para que en caso de ser necesario tenga asignado un seguridad. Recordamos que en lo que va de año, dos mujeres han muerto a manos de sus parejas sentimentales, uno de ellos el de una joven agente del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, I. Yuley Sibeato, quien residía junto al homicidio identificado solo como Zafiro. Esa es la información. Vamos a ver entonces qué opina Geryan con relación a esta disposición. No es una disposición todavía, es como una propuesta. Es una propuesta, un planteamiento. Miren, yo felicité al presidente cuando le subió el sueldo a los policías, entiendo que era justo, entiendo que es una buena medida, subirle el sueldo a los policías. También felicité al presidente cuando anunció la ampliación de las casas de acogida de 3 a 12, la van a llevar, eso es muy importante. También felicité al presidente cuando dijo que le van a pagar un sustento a las mujeres cuando están en riesgo, ¿verdad? Y así puedan mantener a sus hijos, creo que unos 10 mil pesos, aquellas que son amenazadas y que tienen que llevárselas a lugares específicos para que puedan mantener a sus hijos y que no dependan de la pareja. Eso está muy bien. Pero a veces yo creo que el presidente, hay ocasiones en las que cree que está hablando para estúpidos y habla sin conocimiento de causa. Hay ocasiones en las que el presidente da la impresión de que no sabe, de que no tiene la más mínima idea de lo que está hablando. Y esta es una ocasión. Todo el que está ligado a la política criminal sabe que eso que acaba de decir el presidente es un soberano disparate. Al pueblo llano quizás mucha gente lo apoye, diga que sí, que es bueno, que es excelente, pero nosotros los profesionales del área sabemos que no, que es un disparate. Como tú me vas a decir a mí, ¿verdad? Que tú le vas a colocar una escolta, un seguridad a una mujer que está siendo amenazada. Pero a el siguiente cálculo sencillo, aritmético, nosotros tenemos una población de unos 10 millones de habitantes. De esa población, un 48%, más o menos, vamos a decir la mitad, son mujeres. Sí, son mujeres. Si de esa mitad, el 10% de esa mitad se ve amenazada con un problema de este tipo, estamos hablando de unos 600 mil mujeres. Vamos a contratar 600 mil policías. Eso es lo que te digo. Sí, ese es matemático. Es un soberano disparate del presidente, hablando de lo que no sabe, porque además, ¿en qué cabeza cabe que tú protejas a la mujer del agresor? Si tú tienes un agresor o un potencial agresor, ¿verdad? Lo tienes identificado, entonces a quién tú tienes que perseguir al agresor y no a la víctima. Una locura. La víctima se estudia igual que el agresor. ¿Qué es lo que tiene que hacer el presidente? Crear un gabinete de política criminal en la República Dominicana. No en la policía. Un gabinete de política criminal que esté compuesto por criminólogos, por psiquiatras. Eso no es un tema de la policía. Exactamente, eso no es un tema de la policía. Entonces, usted lo que debe hacer es crear un gabinete de política criminal que se encargue de estudiar tanto a la víctima como al posible agresor. Yo he dicho aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hay un asesino en serie que no logran identificar ni localizarlo, que no saben quién es, ni cómo es, ni cómo actúa, entonces estudian a la víctima y crean un perfil del posible asesino en serie. Victimología. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se debe hacer? Que ese gabinete de política criminal prepare, estudie esos perfiles. Una persona, por ejemplo, y quisiera aquí mencionarlo porque es un profesional y es un compañero, lo voy a utilizar de ejemplo y que me excuse, ¿verdad? Francis Rodríguez, que ya nos acompaña. Cuando usted lo estudia, no le va a dar un perfil de un agresor. Ah, pero el, y no quiero hacer comparaciones por cuestiones económicas y sociales. No. El del punto de droga del barrio sí, porque no es la misma educación, no es la misma crianza. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Identificar una persona, una mujer, está siendo amenazada por otra persona, puede ser hombre o mujer, ¿verdad? Tú lo que tienes que ver es cuál es la potencialidad de ese posible agresor. Y si determinaste que sí, que hay, que el perfil encuadra en una persona que posiblemente ataque a la víctima, entonces persíguelo a él y no a la víctima. A quien tú tienes que inmediatamente bloquear es a esa persona. Pero, exactamente, es una forma de prevención, pero tienes que vigilarlo, tienes que vigilarlo. De manera que entiendo que el presidente está hablando de lo que no sabe, va a quedar muy mal con esto, por lo menos frente a los profesionales de esta área, y entiendo que debe rectificar. Bien. Bueno, aprovechamos el momento para saludar la presencia aquí con nosotros de Francis Rodríguez, que ya se suma al panel. Buenos días, Francis, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Gracias, amado Yeryan, amables televidentes. Dios las gracias por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas, ciertamente. Eso es lo que pedimos. Y buenos días a todos, amables televidentes, que cada día ven nuestro programa. Y saludar a la gente que nos vio ayer y que nos manifestó, que le gusta, que se levanta con de mañana. Bien. Saludos a todos. Bueno, gracias, Francis. Está sobre el tema, ¿verdad? Sí. ¿Sabes cuál es la...? Mira, hay un esfuerzo claro del presidente en procurar esperanzar la mejora de calidad de vida y de actuación del policía. Y incluir una parte que tiene que ver con la política verdaderamente de la violencia contra la mujer o de género, es un tanto cuesta arriba en un cuerpo policial, cuyos objetivos están muy bien definidos. Y tú lo decías, Amado, antes, en unos días atrás, de lo que era el cuerpo policial, que era un cuerpo civil armado, que en otros lugares no usan armas. No. Obviamente que aquí en República Dominicana, donde la ley de armas que se planteó que era muy rígida, muy dura, para aquellos disparadores alegres, aquí olímpicamente los tigres andan con pistolas. Disparar alegres todos los días. No, y si... La alegría de disparar el perro. Y andan y amenazan, y andan con pistola aquí, en el cinto. Y llegan a los sitios y se les ve con el cinto. Es decir, no hay consecuencias. Y de hecho, el individuo que se ampara en un arma, también tiene debilidad emocional que se refleja en la propia relación. Que es lo que decía Jean, cuando hay individuos en el barrio que le profesan honores a tener un arma. No se sienten hombres si no es con un arma. Y andar sin el arma es sentirse poco. Y de hecho, se presentan y hacen alarde de ella. Pues aquí ya llevamos dos mujeres, como inicio de año, que mueren a mano de sus parejas. Y de verdad que resulta un poco, cuesta arriba pensar que se pueda, para todo el que esté amenazada, tendría una situación de que todo el que se sienta amenazado tiene que tener un custodio. Y yo sé que el presidente, en esto, o los asesores tendrán que evaluar bastante bien su proyección. Ahora, a la policía hay que hacerle una transformación. Sí, eso es independiente de esto. Independientemente de esto, porque son cosas totalmente diferentes. Aunque la hayan incluido, el policía sí tiene que ser aunque no sea especializado, poner en orden sus juicios de valor al actuar o al interactuar con la sociedad. ¿Cuáles son sus roles? Y que definitivamente como auxiliar o cooperador de la justicia. ¿Tú sabes qué sería bueno preguntarse? ¿Tendrá la Policía Nacional un cuerpo de psicólogo, psiquiatra, para que le dé asistencia a esos policías? Sobre todo los que andan en la calle con el tema del coronavirus. Que han sufrido de todo y han pasado de todo. Y deben tener un estrés que se lo está llevando. Tienen psicólogos. Hay psicólogos. Tienen psicólogos. Pero realmente esos psicólogos no bajan a... Son de manera administrativa. Son de manera administrativa. ¿Por qué el trabajo debiera ser ese? Sentarse con el policía que está en la calle. Ese policía que un tipo, porque le dice ponte la macarilla, le tira una piedra. Que ese policía no entiende cómo. Si él está tratando de cuidarle la vida a esa persona, esa persona le responde agrediéndolo. Entonces, ese policía... Bueno, los policías hoy se están convirtiendo en especialistas en persecución de los violadores de toque de queda. Tienen una experiencia en correteo. Es decir, ellos saben que a las cinco de la tarde... Esa es la especialidad del correteo. Correteo. Sí, cae, cae, sí. ¿Sí o no? Eso es lo que hemos visto. Correteo, convencimiento... Pero yo estoy claro contigo que un especialista de la psicología, que hay policías psicólogos, que están designados como psicólogos de la policía, deben sí evaluar las tropas en los distintos puntos del país. Y aquellos más estresantes, que San Francisco no se queda. San Francisco de Macorís no se queda. Porque, fíjate, inmiscuirse en un tema tan importante para la República Dominicana, la vida de la República Dominicana, las mujeres, ciertamente que va a requerir de que hayan policías dentro del esquema de actuación y auxiliar al Ministerio Público en la persecución. Tienen que estar especializados, no solamente en temas de violencia, en todos los temas que maneja la Procuraduría. Así es. Y es de ahí donde se encuentra el auxilio de esa policía. Bien. Yo diría que es fundamental y que bueno que el presidente esté interesado en que su gestión se produzca esos cambios, aunque haya que modificar en principio estos pensamientos o ideales de llevarle seguridad a la víctima y no perseguir y sujetar al agresor. Que el agresor tiene mil formas de escaparse de la justicia. Mira, hay dos aspectos que hay que delimitar. Vamos a separar la paja del trigo. Primero, la reforma policial es necesaria. Una reforma policial que debe versar sobre todo en términos humanos. ¿Quién es el tipo que se pone un uniforme y le enganchan un revólver para sacarlo a la calle a lidiar con la sociedad? Una sociedad violenta, ignorante, estúpida muchas veces que se cree que... Bueno, la policía tiene un sanbenito y es que la policía nació en nuestro país no para proteger vidas y propiedades como ellos tienen el lema, que es lo correcto. Pero la policía en el momento en que nació, nació para reprimir la sociedad. Y ese sanbenito le queda todavía a la policía. Y recuérdense que hay gente que se cree que la vida le cambia, que el mundo cambia cuando se pone un uniforme o se engancha un revólver. Le pasa a los civiles, le pasa a los militares y le pasa a los policías también. Que no son las dos cosas, es un cuerpo civil armado. Entonces, hay que analizar eso. ¿Quién es el individuo que va a manejar esos aspectos, ese tema policial en la calle? Eso hay que delimitarlo en esa reforma policial. Y hay que barrer con aquellos que no se merecen portar ese uniforme. Yo pienso que lo que debe de hacerse es un escarceo. No una persecución de brujas, sino básicamente un escarceo. ¿Quiénes tienen denuncia? ¿Qué tipo de denuncia han hecho en contra del policía? Ah, porque aquí hay policía de triste recordación que cuando uno recuerda a ellos se le erizan los pelos. Vicente, por ejemplo, no sé si tú llegaste a oír hablar de Vicente, pero en la capital había un moreno que parecía un simio que le decían mazámbula. En la época del 70, mazámbula era un azote. Óyeme, el tipo que caía en manos de mazámbula, si no lo mataban, si no lo mataban, mazámbula, quedaba lisiado de algún sitio. O sea, y esa es la visión que tiene la sociedad de la policía. Los Vicentes y los mazámbula. Los Vicentes, de la Cruz, que también era otro policía abusador que había aquí en Macorís. Esos eran los policías. ¿El que está para acá? ¿Eh? ¿El que está para Villarriba? No, 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 no. Estoy hablando de los años 70. Estoy hablando de los 70. Esos policías incluso ya desaparecen. Amedrentaban a cualquier grupo. Claro, ahí viene Vicente, óigame. Pues miren, la cuestión es que hay que analizar eso en la Policía Nacional. Hay que subirle el sueldo, hay que darle condición de vida adecuada, pero exigirle luego al policía en la calle honradez y que actúe correctamente. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema de violencia de género, que es lo que nos ha motivado este comentario, indudablemente que no se ha analizado en su justa dimensión. Oigan estas estadísticas del 2016. Miren, 35% de las dominicanas ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja. Cojan ahí. Estamos hablando de 35% de una población de casi medio millón de... Casi... Exacto, 3 o 4 millones de personas. 26% de las dominicanas reportó haber tenido... Y ellas son más que nosotros. Sí. Haber tenido al menos una experiencia de violencia física. Entonces es más, porque si tenemos 10 millones de habitantes... Y somos menos hombres que... Ellas son 5 millones y pico. Sí, correcto. Tercero, según las estadísticas de la Procuraduría General de la República Dominicana, anualmente unas 200 mujeres son asesinadas y más de la mitad de estas asesinadas, asesinatos han cometido por su pareja anterior o pareja actual. Las dominicanas de 15 a 19 años son las que más violencia física han sufrido durante el embarazo. 11% contra 6.3 entre los 40 y los 49 años. Una de cada 10 dominicanas ha sido víctima de violencia sexual según... En algún momento de su vida y aproximadamente una de cada 20 en los 12 meses previos a la encuesta. La mayoría de las violaciones sexuales, 80%, han sido infligidas por la pareja actual o anterior. La Procuraduría General de la República ha registrado 1,078 feminicidios entre los años 2005 y 2015. Y eso ha seguido en aumento hasta ahora. Estamos hablando que del 15 al 20 han transcurrido 5 años y eso ha aumentado. En todos los países de Latinoamérica se registró una disminución de los feminicidios a excepción de la República Dominicana. ¿Qué significa eso? Que el tema del feminicidio no ha sido tratado. Yo comparto la tesis de Yer Yang cuando dice lo que debe de hacerse es un gabinete de política criminal en la Procuraduría General de la República. ¿Saben por qué? Porque la Constitución de la República que le dice a la ciudadanía quien se encarga de la política criminal es la Procuraduría General de la República. Que es un error, desde mi punto de vista el legislador constitucional cometió el error de poner eso en mano de un ministerio cuando debió ponerlo en mano de la presidencia que maneja todos los ministerios. Porque en un programa de política criminal interviene todo el Estado. Interviene todo el Estado. Tú sabes que hay algo que está pendiente y que coloca al país en déficit de instituciones que formalmente lo pronuncia la Constitución y es el Ministerio de la Familia que deberá de incluir una serie de órganos que promuevan el desarrollo integral de la familia conservando y sobre todo la protección de la familia. Y esa parte está pendiente y que Luis Abinader la planteó de que aparte de que se iban a eliminar otras instituciones que ya no tienen sentido o razón de ser, se iban a aperturar las que están pendientes y esta es una. Miren, yo he planteado y de hecho estamos trabajando en el desarrollo de esa tesis el enfoque con relación a los feminicidios, que yo le llamo pasionicidios. Cuando lo estudiemos y al final encontremos resultados reales de eso, nos vamos a dar cuenta. Finalístico, ese pensamiento que es pasión porque es de un fin. Sí, y es finalista. Por ejemplo, ¿qué pasa? Esa persona que puede ser hombre o mujer, porque no estamos solamente enfocando en la muerte de vida, pero puede ser hombre o mujer, y le daba su galleta, y Carolina no te quiero dar, yo le llamo pasionicidios. Pero tú muy bien, él se comportó como un caballero. Yo le quiero llamar yo, pero soy el Jan que le llama así pasionicidios. Y dentro de eso yo lo divido en dos grupos, uno que es machista, ¿verdad? O feminista, y el otro que es inseguro. Esa persona que decide matar a su pareja o a su expareja, está decidido a enfrentar, óyeme, un ejército, porque esa persona ya entiende que su mundo se acabó. Primero, yo tengo aquí algunos, es posesivo, es celoso, es egoísta, es egocéntrico, es inseguro, tiene baja autoestima o autoestima negativa, como dicen los psicólogos. Con una autoestima muy baja. Todo ese perfil, si tú lo encajas, tú puedes identificar fácilmente a una persona solamente por su comportamiento. Y eso es parte de lo que podría tener. Ojo, yo no estoy hablando de rasgos físicos, como decía Lombroso, yo estoy hablando de comportamiento. ¿Cómo se comporta esa persona? Mira, esa persona es muy celoso. Mira, es posesivo, quiere estarle revisando el teléfono a la pareja. Mira, le estás revisando hasta los zapatos que se pone, que para dónde que va. Esa persona te está dando un indicio de que está inseguro. Es un elemento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Que dentro de ese gabinete se trabaja en la creación de esos perfiles. ¿Quiénes pudieran ser, que la comunidad lo pueda identificar, esos posibles agresores? Eso es criminología clínica. Criminología clínica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un perfil te encuadra, entonces tú persigues a esa persona. Y lo sacas del sistema. Lo estudias. Pero eso te voy a decir algo. No solamente a la víctima, porque si, por ejemplo, tú le pones un seguridad a la mujer. ¿Tú sabes lo que va a hacer esa persona? Se va a preparar para atacar a la seguridad y a la víctima. Y si no le logra llegar a los dos, entonces se va por la familia. Porque su objetivo es endañar. Y la seguridad podría reaccionar cuando lo vea cerca y hasta agredirlo a él para evitar fallar en su compromiso. Pero fíjate, escuchándote, es un ideal interesante. Y qué bueno que te enfoques en un proyecto de esa naturaleza. Pero después uno va a sentar con él, porque el término tiene que analizar. Sí, tiene que analizarlo. Sí, eso es lo que yo digo después. La nomenclatura de la palabra. Sí, porque para tú... Eso es lo que yo quiero que se involucren. Porque para que tú puedas calificar una agresión o un delito, o para convertirlo en delito, el término pasionicidio es muy íntimo y es estudiar al individuo internamente que sus pasiones lo lleven a cometer esto. Yo creo que las pasiones se enfocan en otros aspectos de la vida y la relación del hombre y la mujer. Eso es por ponerle un nombre, porque yo lo que digo es que hay un común denominador y es la relación pasional. Fíjate, tú que un hermano no mata una hermana, ni un vecino, porque discutieron, no, no. Es porque hay una relación pasional entre ambos. Pues mira, de todas maneras, es interesante que nosotros como país ya abordemos, y yo voy a traer algo a colación que no está en el tema, pero se relaciona. Ustedes sabrán que se ha procurado legislar con el tema este de la política de género, el aborto, los matrimonios, las libertades que procuran ciertas personas. Y muchos lo basamentan en el trato que tiene la mujer sobre el hombre para poder transitar el trayecto que buscan conseguir una legislación en la República Dominicana. Y yo decía a una persona que las tres causales, cuando vamos a los temas estadísticos, para conseguir, concitar la atención y la necesidad de un Estado legislar, yo te pongo en el frente, los feminicidios o los pasonicidios, como lo quieras llamar, ¿cuál de estos dos aspectos inciden más negativamente en la República Dominicana? Y vamos a encontrar que el feminicidio hay que atenderlo en la República Dominicana. Más que aquello que se procura lograr, franquear, hasta lograr un objetivo para una minoría. Y eso, para mí, tiene que tener un verdadero estudio en la República Dominicana. Porque no podemos empujar, que no lo ha habido. Pero, mira, es que el delito de ese tipo tiene una característica muy particular. Deviene de una persona que han tenido una relación, una relación sentimental, una relación amorosa. O sea, no estamos hablando de un delincuente que va a atracarte y te da una puñalada y te mata. Es todo lo contrario. Es un individuo que en algún momento de su vida amó y todavía sigue amando a esa mujer de alguna forma, a su manera. Hay que estudiar la obsesión, ¿eh? La obsesión, lo que se llama obsesión. Entonces, hay otra cosa. Detrás de cada una de esas dos personas, hay una familia que está relacionada sentimental, familiarmente con el agresor y viceversa. La familia del agresor está relacionada sentimentalmente con la víctima. Pero lo peor de todo es que hay unos hijos en común, casi siempre. Óigame, y a veces la situación llega tan lejos que hasta los hijos pasan a ser víctimas de la locura de su propio padre. Exacto, y lo matan a todos. Entonces, es un tema que no se puede coger a la ligera, ni decir, yo le voy a poner un guardia a todo el mundo. No, óyeme, no es esa la forma. Hay que buscar otro mecanismo. La persecución, yo entiendo que tenemos los mecanismos de persecución. La denuncia, también ya hemos mejorado porque se le está dando otro trato. Pero también la citación, se le está dando otro trato porque antes mandaban a la pobre mujer a que citara a su marido. Tú sabes que yo hiciera. A su agresor. Tú sabes que yo hiciera. A futuro va a resultar. Yo, si fuera, si estuviera en los zapatos de Luis Abinader, una de las cosas que hiciera fuera tratar de apoyar o apoyar definitivamente en la facultad de ciencia jurídica, la creación de la escuela de criminología. ¿Para qué? Para formar el personal técnico y especializado para que maneje ese tema en la República Dominicana. Que no lo hay. Que no lo hay aquí. No lo hay. Y la única universidad que da esa materia. ¿Cómo se llama la profesora que tuvimos la entrevista? Oye. Cati Gómez. Oye, la única universidad que ofrece esa carrera es sumamente cara porque es una universidad privada de un alto desempeño, pero es sumamente cara que no todo el mundo puede accesar. Entonces, yo haría eso. Incluso yo hago como se hizo en la UAS con la agricultura, el tema de los agrónomos, que la pusieron gratis. ¿Por qué? Porque yo tengo que formar el personal que maneje eso. Porque definitivamente nosotros no podemos seguir teniendo esas estadísticas que yo leí. De hecho, dentro de la... La UAS es el mejor sitio para hacer eso. Dentro del impulso a la especialización de estos temas, si se hace necesario que el Estado aborde esa materia, que lo haga igual como lo ha hecho con los agrónomos. Pero incluso, déjame decirte... Con la agropecuaria. Porque mucha gente, si no tiene tierra, aunque le guste el campo, aunque le guste la producción, no se interesa. Pero, escucha esto, Francis. Hay tan poco incentivo con relación a eso que acaba de plantear Amado, que es una idea maravillosa. Nosotros, que estamos cursando una maestría en investigación criminal, aplicamos para una beca, para que el Estado nos pagara esa maestría en el gobierno pasado. Y pese a tener todos los requisitos, todos los requisitos, nos la negaron a la mayoría de los que estamos estudiando ahí. Que hay que explicar que la criminalística, que es lo que tú estás estudiando... No, criminología. Hay criminología. Porque es investigación criminal. No, porque es... Si es investigación criminal, es criminalística. Y la criminalística hace parte de la criminología, porque tiene un objetivo diferente. Sí, pero, por ejemplo, en este... A ver que la ameclatura... La maestría va dirigida en lo que tiene que ver a la conducta del criminal, que es lo que es la criminología. Entonces, esa es criminología, no criminalística. Sí, exactamente, no criminalística. Bien, vamos entonces, señores, a recordarles a ustedes la pregunta del día. ¿Cómo valora usted que se asigne un seguridad a mujeres víctimas de violencia de género? Háganos el feedback. Vamos a ver qué dice Yerlian Lantigua, el hombre del sonata, a propósito. Ah, déjenme dar la foto, por cierto, para un amigo. Yo le di a Luis. Me gusta enchinchar la vaina, porque... A Luis. A Luis. Espera un momentito. Yo tengo mi tacita, que tiene un sonata, y ya lo usé. O sea, que tú bajas del Olimpo, bajas a la tierra de la Olimpo y te montas en sonata. Sí, sí, sí. Oye, se apega, como dijo un abogado. Me apego del sonata. Amigo tuyo, yo me apego de este tribunal. José Luis, José Luis, desde San Francisco, nos manda esta fotografía del Banco de Reserva, aquí en San Francisco de Macorís. Bueno, no aparece ahí. Yo lo tengo aquí, muchachos. Me parece que está archivado. Miren esto, lo que está pasando en el Banco de Reserva de San Francisco de Macorís. Ah, sí. No, pero en el de aquí de la Salcedo. Sí, en la de la Salcedo. De la Salcedo. Yo estuve por ahí ayer, y es terrible lo que está sucediendo. Hay que tratar, ya que la gente no se organiza, porque la gente no se organiza, hay que pedirle al banco que por favor utilice la seguridad para que ayude a la gente a organizarse. Porque no hay forma. Todo el mundo aglomerado ahí, entonces no hay, no tiene sentido, ¿verdad? Pero esos son los clientes habituales, o es que hay alguna situación. Yo no sé qué es lo que pasa, pero el Banco de Reserva quizá hay una reducción de personal o está muy cargado. Pero eso pasa en algunos periodos durante el mes. Miren. Y he visto fuera de aquí, por ejemplo, los otros días viajando para el...